¿Quieres un juego que te lleve a un viaje épico, a tierras lejanas, en búsqueda de exquisitas especias? Te presento Century, la ruta de las especias En Century, la ruta de las especias, tu misión será recolectar e intercambiar diferentes tipos de especias para obtener valiosas cartas y monedas e ir ganando puntos Cada turno deberás tomar decisiones estratégicas, cambiarás tus especias por mercancías más valiosas o las utilizarás para cumplir objetivos y ganar puntos de victoria Además podrás mejorar tus habilidades comerciales adquiriendo cartas de caravana que te proporcionarán beneficios especiales y te permitirán realizar acciones adicionales El juego se desarrolla a lo largo de múltiples rondas y el jugador que logra acumular la mayor cantidad de puntos de victoria una vez un jugador consiga 5 cartas de puntuación, será el ganador Century, la ruta de las especias, es un juego de estrategia cautivador con una mecánica de juego sencilla pero profunda Sumergete en un mundo de rutas comerciales, mercancías exóticas y decisiones tácticas mientras te embarcas en una emocionante aventura ¿Estás preparado para convertirte en comerciante más destacado de todos los tiempos? Prepara tu caravana y adéntrate a Century, la ruta de las especias